Amigos, ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan, gracias por estar siempre pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes aquí a través de Fútbol con Cerebro, qué gusto estar con todos ustedes, un abrazo muy grande, saludos para toda la gente que nos acompaña, saludos a todos los que están siempre al pendiente de todo lo que tenemos para ustedes, gracias a todos los que nos dejan sus likes, sus comentarios, a los que se suscriben, a los que comparten, a los que comentan, gracias a todos, ya hemos rebasado antes del cierre del año, los veintitrés mil suscriptores, y ya vamos por más, ya vamos por veinticuatro mil, veintitrés mil cien, casi veintitrés doscientos, ahí vamos, poco a poquito, pero gracias a ustedes es como vamos creciendo, así miren, así vamos, y si le pican al botonocito rojo de suscribirse todavía más, así que échenos la mano, háganos el paro, de que este contenido llegue a más gente, llegue a más de sus amigos, si no les quieren suscribir, pues compártanlo, échenos la mano, que Fútbol con Cerebro llegue cada vez más a más y más aficionados al Club Deportivo Guadalajara, porque en este canal le damos prioridad al tema de las chivas, en nuestro otro canal, Fútbol con Cerebro en corto, ya estamos, estamos queriendo retomar, ¿verdad? Este, a darle otra vez actividad intensa, con todo lo referente a la Liga MX, y a los futbolistas de este circuito, un abrazo para todos, quédense hasta el final, cambios en la alineación de chivas, o más bien, sorpresas, tal arranjé el titular, de eso vamos a hablar en este video, los invitamos a quedarse hasta el final, bienvenidos, esto es Fútbol con Cerebro. Bueno amigos, saben, saben una cosa, da la impresión, y lo venimos platicando incluso desde el día de ayer martes, en algunos de nuestros videos, también lo platicamos con el buen Jesús Bernal, platicamos con él en uno de sus videos, yo no creo que el técnico Belko Paudovic tenga, pues le digamos, se la piense dos veces en hacer modificaciones importantes, ¿no? Para para su equipo de cara al arranque del torneo, del duelo del próximo sábado, sábado a las veintiún honoras cancha del estadio BBVA, o también conocido por muchos, como se le conoce a la gran mayoría, como el gigante de acero. Bueno, esta cuestión, bueno, ¿a qué me refiero con todo esto? Estrictamente el tema de Raúl Rangel, Raúl el tal Arangel, quien, me parece, después de lo que hemos conocido en los últimos dos entrenamientos, tiene muchas posibilidades, tiene muchas posibilidades de ser el arquero titular del Guadalajara. El Huacho Jiménez, yo lo había dicho en más de un video, el torneo pasado, y alguien me lo comentó acá, este, quien, no me acuerdo de ti, carnal, te mando un abrazo, un saludo, pero me puso, es de sabios reconocer, porque yo en otros videos había dicho que daba la impresión de que, si bien el Huacho Jiménez no es un arqueo top de la liga, si había salvado en varias ocasiones el torneo pasado de Guadalajara, ya está, le había dado buenos puntos, el tema, es que también contrastando un poco con algunas de esas pláticas con Jesús Bernal, él sostiene una teoría, el que sabe mucho de temas del arco, un arquero top, de la liga que me digan, te va a regalar uno, va a cometer uno o dos errores graves por año, todos, todos cometen errores importantes, los mejores del mundo los cometen también, estos va a pasar uno o dos por año, pues de medio pelo, tres, cuatro, abajo de medio pelo, ya cinco o más, y con el Huacho Jiménez hemos visto más de cuatro errores, más de cuatro errores, entonces no podemos poner a Miguel Jiménez, incluyendo los errores cometidos ahora en la pretemporada, en cuestión de dos partidos cometió dos errores importantes, errores de técnica, errores, no creo que de condiciones, sin mucha técnica, me parece que haya fallado mucho la preparación de arqueros en Guadalajara, desafortunadamente es así, no se ve reflejado en el equipo y en los porteros, o en el caso de Miguel Jiménez esta cuestión, y ante esa situación, pues, el técnico debe tomar medidas, es probable, es una posibilidad alta, importante, no lo puedo dar por hecho, pero sí creo que hoy por hoy, el técnico Belko Paunovic, está pensando en darle la oportunidad desde el inicio del torneo a Raúl Rangel, a Raúl el Tala Rangel, este joven guardameta, nacido en Ciudad Guzmán, Jalisco, pudiera ser ya desde el inicio del torneo, el portero titular de Chivas. Lo he estado probando, lo dijimos en el entrenamiento del día de ayer, y bueno, ha sido una de las cuestiones que seguramente debe estarle dando vueltas en la cabeza al director técnico, yo no creo que Paunovic, insisto, sea de los técnicos que se la piensen para debutar a un guardameta, lo platicaba yo con algunos colegas, lo tuiteaba también hace algunos días, yo sí creería que en algún momento, Tala Rangel va a recibir la oportunidad por parte de Pauno a lo largo del torneo. ¿A qué altura? No lo sé. Y de eso dependerá por supuesto también el tema del desempeño del propio Huacho Jiménez. O inclusive, yo todavía quiero mantener esa cautela, pero después de lo que ha ocurrido en los últimos dos entrenamientos, sí creo que hoy por hoy Raúl Rangel tiene muchas oportunidades de arrancar el torneo como titular. Esto en las próximas horas se podrá confirmar, se podrá conocer de voz de la propia gente al interior del club, pero creo que el Tala Rangel tiene amplias posibilidades hoy por hoy, y está en la competencia para poder ser el portero titular, el número uno en el Guadalajara. ¿Cómo quedó el escalafón de porteros con la salida de Toño Rodríguez? El uno, hoy, hoy, creo que es el Tala Rangel, el dos, Huacho Jiménez, el tercero, se lo van a estar peleando, arranca ya la Liga Expansión MX, y Víctor Andréa del Caraz, junto con el dragón, el joven portero, ¿No? De este conjunto de tapatío, también van a ser los que queden como tercero y cuarto porteros, los que, o el que en todo, en su defecto, no vaya al partido con el conjunto de la división de plata, Eduardo García, el dragón, serán los los hombres indicados, uno, dos, tres, y cuatro. Vamos a ver en qué orden queda, después de esta primera jornada, tanto en expansión, casualmente, Tapatío va a visitar a Rayados, va a ser una una expedición, pues, digamos muy rara, ¿No? Porque el día seis, el viernes, juega Raya dos, recibiendo a Tapatío, el día posterior, el sábado, juega Rayados contra Chivas, ¿No? Cuestiones especiales y y características que tiene este calendario, y bueno, ya estaremos conociendo un poco más adelante, si Belko Paunovic tiene en mente, tiene en mente esa opción de arrancar con Raúl Rangel como titular, de eso lo estaremos platicando en otro video, por supuesto, en otro momento, y los invitamos mientras tanto a seguir al pendiente de todo nuestro contenido, aquí a través de Fútbol Concelebro. Gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por actuar las notificaciones, y por compartir este contenido, un abrazo muy grande, gracias a todos por estar siempre el pendiente de todo lo que tenemos para ustedes aquí en Fútbol Concelebro, un abrazo para todos, y excelente mitad de semana, saludos, gracias, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!